y son una suerte de oda al color del señor Castañeda. Entonces hay que ver si tienen alguna finalidad o no. Y sí, coincido contigo de que esos arcos y esos puentes rompen con la armonía arquitectónica de todo el resto del santuario. A mí me parece una atrocidad lo que ha hecho Castañeda y además lo ha hecho siempre, como siempre, en silencio, sin siquiera consultarle a la gente. Sin escuchar, ¿no? Sin escuchar. Nosotros, como estos puentes están tocando Miraflores también, hemos hecho varios cuestionamientos a los puentes. Pero tú te acordarás, seguramente, si no lo tenemos fresco en la memoria, lo puedes ver en los archivos. A raíz de eso, él solamente hablaba del alcalde de Surquillo, porque tocaba Surquillo y Miraflores. Y decía, fíjense qué bueno, tenemos un gran alcalde en Surquillo que reconoce este puente. Nosotros hemos cuestionado el tipo de diseño y además, otra cosa, la altura que tienen los puentes no empata exactamente con las calles. No, no empata. Entonces hay que hacer alguna ingeniería ahí también para que calce correctamente bien, ¿no? Y lo que me preocupa es que luego no vaya a pasar, que ahí están viendo, por favor, ponlo en pantalla. Te agradezco, Rolo, si lo pones en pantalla. Estos son los puentes amarillos que ha hecho Castañeda. Y ahora tienen unos arcos. El arco de McDonald's, como nosotros lo hemos bautizado ya los puentes McDonald's. ¿Qué le pasó a Castañeda? Esto es cerca de Surquillo. Entre Surquillo y Miraflores. Exacto, entre Miraflores y Surquillo. Leóncio Prado es la calle. Sí, pero señor alcalde, esto no se puede permitir en ningún país del mundo romper todo el paisaje y todo el diseño estructural de una obra que tiene tantos años. Solo porque voy a poner mi puente amarillo para que todo el mundo recuerde que lo hizo en solidaridad. Solo le falta poner Castañeda lo hizo. O sea, basta de atropellarnos de esa manera. Coincido con tu parecer, Miraflores, pero lo vamos a revisar también para hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿no lo va a demoler? Porque eso costaría un montón de plata. No, no, no. Demoler no. Eso está clarísimo. Pero el arco sí lo va a sacar. Pero si el arco no tiene ningún sentido, lo vamos a sacar porque inclusive es hasta contaminación visual y distrae. Tú estás manejando a veces ese arco. Sí, de pronto ves un arco y luego ves otro. Sí, y eso es un tema que hay que mirar. Los arcos tienen un sentido de generar tensión en los puentes, pero los técnicos me dicen acá no habría ninguna tensión. Y lo pongo en condicional porque tenemos que... Ahí están los arcos. Por favor, póngalo rolo en la pantalla. Son las primeras preguntas que quería hacerle al alcalde electo, Jorge Muñoz, porque de verdad lo que ha hecho es absolutamente terrible. Malogró el sanjón solo por ego, solo por las puras alberjas, solo porque él tiene que poner su color amarillo. De verdad, esto es un espanto y ojalá ninguna... Ojalá, espero, señor Muñoz, nunca más un alcalde para dejar una obra que lo tenga siempre presente tenga que recurrir a esta atrocidad, ¿no? Es muy lamentable. Todos los limeños lo están criticando en las redes, le están dando de alma a Castañeda. Pero bueno, él nunca dice nada, él sigue mudo, ¿no? Usted no va a ser mudo, ¿no? Por favor. No, mira, o date cuenta, estamos dialogando contigo acá. No, no, sí, claro, le agradezco. Y venimos dialogando desde hace mucho tiempo. Con todos los periodistas, es verdad. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de la pausa, por favor, escuchemos el video, lo que le ha dicho Raúl Díez Canseco a Jorge Muñoz. Raúl Díez Canseco es uno de los líderes de Acción Popular que ha felicitado la elección de Jorge Muñoz como el nuevo alcalde de Lima. Vamos a ver, creo que es la primera vez, además, que Jorge Muñoz va a ver este video. Por favor, Rolo, lancemos lo que dice Raúl Díez Canseco, que no está en el Perú. Adelante. Queridos amigos, desde Roma, a muy pocas horas les he recibido una audiencia especial por su santidad Francisco, nuestro Papa, por los 50 años de San Ignacio, donde esperamos tener la benevolencia de él y traernos un mensaje para toda la comunidad educativa de nuestra institución, con miles de los 50 años. Quiero aprovechar para felicitar a Jorge Muñoz por esta extraordinaria campaña y a todos los que lo ayudamos, a los que jugamos por entero, a los que pensamos en el Perú del mañana, y decirles a los peruanos que ya pasó la elección, que es el momento de sumar, de concertar Lima y el Perú, necesitan puntos de encuentro. Construir ese puente que nos haga salir adelante y para que esos jóvenes del Perú vuelan a sonreír con un nuevo amanecer. Gracias, Jorge. Gracias, Perú. Gracias, Acción Popular. Gracias, Milagros. Porque siempre ha sido la apertura democrática y feliz en un medio de comunicación. Bueno, ese es el mensaje del señor Raúl Dijanceco. ¿Quiere decirle algo a uno de los líderes de Acción Popular? Que tengo mucho aprecio por Raúl. Ha sido una persona que ha estado cerca de la candidatura, ha apoyado esta candidatura. Incluso con platita, ¿no? He visto su reporte, le ha dado para las campañas en redes. Raúl ha estado aportando y ha creído desde el principio, ¿no? Entonces es una persona que yo aprecio mucho. No conocí este video. Nos acaba de enviar. Me da más gratitud todavía. Y eso me compromete a trabajar más profundamente por Acción Popular y sobre todo por nuestros ciudadanos, que son las personas que necesitan un cambio en la ciudad y quienes han depositado la confianza. Antes de la pausa, dígame la verdad. ¿Quién ha sido su verdadero asesor político? No sabe las ganas que tengo de saber quién le soplaba en la oreja. Cuénteme. Han habido varias personas. No, ya, pero uno me podría decir. ¿Quién de los políticos? Porque he visto también los tuits de Vitocho. Raúl, por supuesto, siempre lo ha estado, ha estado detrás de usted. Barnechea ha desaparecido. Creo que Barnechea no creía en usted, ¿no? Dio un mensaje 72 horas antes de la campaña. Sí, pero bien desaparecido en la campaña. Bueno, cada uno se pinta en las acciones. Pero ¿quién ha sido su asesor? ¿Me puede contar eso? Creo que ha sido el gringo Carr. El gringo Carr, su asesor. Bueno, señor Muñoz, le tengo la sorpresa. Ha venido su asesor. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Mira, mira. Ah, eso tampoco lo esperaba. No, pero fíjate que te ha dado una respuesta espontánea. Ahí está el asesor. Y ahí está el asesor, gringo Carr. Ha sido el asesor. Porque ahora aparece en Trome. Por favor, Rolo, ¿puedes poner la portada de Trome? Es demasiado. Ganó el gringo Carr, dice. Son igualitos. Se han puesto la misma casaca. No puedo creer. Eso es coincidencia. Total, no puedo creer que se han puesto la misma casaca. Rolo, antes de irnos a la pausa, quiero que vean los dos la portada de Trome. El diario más popular, el más vendido de nuestro país. Rolo, ponlo en la pantalla para que se pueda... Miren eso. Gringo Carr en la voz. No puede ser. Jorge Muñoz fue elegido alcalde de Lima con amplia ventaja. Gringo, o sea que tú has sido el asesor de Jorge Muñoz. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, me gustaría hacerlo porque... No, hay muchas cosas que hay que hacer en Lima y creo que Jorge Muñoz sí lo apoyé. Y creo que él es el mejor candidato para el trabajo, viendo toda su trayectoria, intachable. Entonces, por eso decidí apoyarlo. Esto es una verdadera... De verdad, no puedo creer que hayan coincidido con la... Antes de ir a la pausa, pueden pararse un ratito para que los veamos. Entonces, con HD, sin HD, ¿ah? Perdóneme. Acá, por favor, acá decía... Por favor, Gringo Carr. Tienen que darse una felicitación los dos. Sí, sí, sí. Claro, el verdadero y el clon. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Son del mismo... Tienen el mismo tamaño. Claro, no... Uno siempre dice, ¿no?, que a veces tiene como su alma... No, y tú sabes que... Su alma gemela. Yo no lo conocía al Gringo Carr, pero alguien publicó... Mejor dicho, voto informado, el Jurado Nacional de Elecciones publicó una fotografía mía con el plan de gobierno. Ya. Y de pronto, alguien dijo, ¿se parece mucho con el Gringo Carr? Y yo dije, no, no nos parecemos. A ver, ¿ustedes creen que nos parecemos? Y la gente comenzó a decir, sí, sí, se parece, se parece, se parece. Entonces, yo ofrecí una mega chicharronada para que me lo presentase. Y ahora lo... Pero el Gringo es mosca, y entonces él se presentó directamente, entonces se ganó de los chicharrones. Claro, por supuesto. Para comer todos los chicharrones yo solito. ¿Cuántos años tienes, Gringo? 35. Ah, bueno. Y yo tengo 34. ¡Ja, ja, ja! Claro, claro. 34 años de qué, deportista, alcalde Muñoz, pero ahora te gritan alcalde, ¿no? Me han dicho que cuando vas por la calle dicen, alcalde, alcalde. No, me han llamado ayer en la noche, poniendo propuestos de obras y todo. Por favor, por favor, yo no soy alcalde. ¿No has dicho eso? Yo no parezco, ¿no? Claro, te pareces. Pero bueno, ¿qué le quieres pedir al alcalde Muñoz? Ah, bueno, hay tres cosas. Fuera de bromas, dile. ¿Qué crees que debería hacer Muñoz ahora? Tres cosas. Llevar este tombos a los cruces, donde para la gente, en la mitad del cruce. Llevar a los tombos. En la mitad del cruce, que ocasiona tráfico, que ocasiona el congestionamiento. O sea, tú pides orden en el tránsito. Claro. Ya, segunda cosa, ¿qué pides? Segunda cosa es, hablando del trabajo, los ambulantes. Claro. Hay muchos ambulantes que no reciben permiso, no pueden trabajar. Y que no les dañan a nadie. O no les dejan trabajar. Entonces, se puede formalizar a todos ellos. Ajá. Darles permiso a trabajar, bueno, de una manera ordenada. Ya. Que no, que ocasiona, digamos. Desorden. Desorden. Muy bien. La gente que ha trabajado, digamos, un ambulante vendiendo comida, no darle permiso a vender frente a un restaurante. Entonces, que no. Ah, le está dando ideas. Muy bien, y ahí la tercer le está dando ideas, su asesora. Y la tercer, el tercer pedido del gringo car. Tercer, estas son las cosas. Solo estas dos. Muy bien. Las dos cosas. ¿Y quieres darle un consejo a tu asesorado? ¿Quieres darle un consejo? Un consejo siempre es escuchar al pueblo y siempre ser humilde. Eso es importante. Siempre ser humilde. El gringo car es de verdad es sano. Pero tú sabes, miraros, que es muy gracioso ese día de la media chicharronada. Yo le decía, mira, por allá estábamos en el Chinito, en el centro de Lima. Sí, claro, qué rico, los chicharrones chinitos. Muy bueno, ¿no? Buenazo, saludos a Chinito. Y este no es publicer, ¿ya? No, no, no. Se veía la ventana, entonces le digo, mira, por acá se ve la municipalidad. Ajá. Imagínate, primero de enero, ¿qué me pedirías a mí como alcalde? Y el gringo, que es bien criollo, dice, un millón de dólares. Ajá, ajá, ajá. A hacer las cosas que queremos hacer por la gente de Lima, ¿no? Muy bien. Y si cuando usted era candidato comieron chicharrones, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora que los dos han sido electos? Porque, claro, el gringo car, en serio, ahora le gritan alcalde, le gritan. Exijo una explicación. No, a mí me han elegido. No, yo sé, yo sé. Estoy perroniado. Pero, ¿cómo van a celebrar? ¿Usted va a, le va a invitar a algo al gringo car? ¿Usted, gringo car, le va a invitar algo al alcalde Muñoz? Claro. ¿Qué le vas a invitar? Hay que devuelverle el chicharrón. Claro. Devuelvele el chicharrón. ¿Cómo vas a celebrar, gringo? Ay, una chicharronada, me suena muy bien. ¿Otra chicharronada? Es que me encanta el chicharrón. Ya, escúchenme. Y esto es una fiesta democrática, porque también, alcalde Muñoz, antes de irme a la pausa, yo sí quiero celebrar el gesto, de verdad, tengo que valorar el gesto del señor Alberto Bengolea. Alberto Bengolea es un demócrata, presidente del PPC. Un hombre que a la primera de bastos dijo, bueno, no gané. ¿Qué hizo? Fue a Paseo Colón. ¿Qué más hizo? Llevó su plan de gobierno y se lo dio en las manos a Jorge Muñoz. Y entonces, señor gringo car, ya que se han estrechado la mano, si quiere decir algo como despedida, porque ahora yo sí quiero que Jorge Muñoz también, lo hemos invitado Alberto Bengolea, alcalde Muñoz, porque a mí sí me ha parecido un real gesto de un demócrata lo que ha hecho ayer Alberto, como presidente del PPC. Así debería ser siempre en política. Haciendo algo que yo he valorado desde ayer mismo y muchísimo, ¿no? Y se lo he agradecido a Alberto, es el primer candidato que ha llevado su plan. Y además un gesto muy bonito, se apareció con su familia. Con toda su familia, así es. Con algunos otros miembros del partido, personas a quienes yo aprecio. Me recordó esas fotos, bueno, era muy chiquita, pero siempre reviso archivos, pero el gesto de Bedoya y Belaunde, ¿no? Uniéndose para trabajar juntos. Eso habla bien de dos partidos históricos. Sin duda que sí. Sí. Gringo, tenemos que darle ahora la bienvenida a Alberto Bengolea, pero tu última palabra, pues, para el alcalde. Bueno, muy feliz que has sido elegido como alcalde. Confío que vas a ser lo mejor para Lima. Confío que eres el mejor y creo que vas a ser exitoso. Gracias. Entonces, llévalo bien. Gracias, gracias, gracias. Eso es demasiado, porque son igualitos. Dime una cosa, Gringo, dime la verdad. Él te... Bueno, usted no sabía nada, pero ¿cómo es posible que hayan coincidido usted en los zapatos? No, no sé. Miren los zapatos. Telepatía, telepatía. Pero miren los zapatos. Sí, sí, sí. Están con jeans. Sí. No, y con camisa y cuadro no. Ahora sí ya me muero. Claro. Alcalde, usted tiene la... No quiero preguntar otras cosas, porque ya no... No pregunte, mira. No, 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 no voy a preguntar. Gracias, Gringo, por venir hoy día. Un placer siempre. Por favor. Y ahora voy a presentar algo que pasó ayer. Y se lo voy a presentar también mirándole a los ojos, señor Bengolea. Ayer usted ha demostrado ser un gran demócrata. Está también en los estudios de edición matinal. Ahí miren esas fotos, ¿no? Esos son los gestos políticos que enaltece a los que están en carrera y que deberíamos de felicitar siempre los peruanos. Porque si así fuera siempre, otra sería la historia de nuestro país. Bengolea le entrega su plan de gobierno a Jorge Muñoz. Y tenemos que preguntarle, por supuesto, y darle la bienvenida al señor Bengolea. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Mirá? ¿Cómo está? Este gesto lo ha pintado de cuerpo entero a usted, señor presidente del PPC. Bueno, es la elección que recibimos desde siempre en el PPC. Hemos dicho más de una vez que es el partido de hoy. Y recibimos esa elección desde siempre, desde que uno ingresa. Me tocó ahora ser la cabeza de la propuesta electoral. Aspiramos a ganar. No hemos quedado contentos, sin duda. Pero hay que aceptar el verdicto popular. Se ha determinado que Jorge es el nuevo alcalde y estamos, por supuesto, a disposición. Lo primero era eso, entregar nuestro plan de gobierno para que el alcalde pudiera evaluarlo, conocerlo y, en función a eso, tomar las decisiones que él quiera tomar. Y, por supuesto, si alguna parte del plan le parece pertinente de aplicación, esperamos que sí, nuestros técnicos a disposición para lo que haya que colaborar. Por supuesto. Alberto, por favor, yo le pido que también se... Ahí está, viene con su... Nos tomaremos... Se van a tomar un selfie, viene con su iPhone. ¿Ah, sí? No, no, no. No, 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 no. Yo le quería hacer el agua. No, no. ¿Cómo estás? Ahí está. Eso también. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido siempre a Edición Matinal. Mire, usted siempre lo dijo. Bedoya fue el mejor alcalde de Lima. Sin duda. Hizo el Sanjón y ahora Castañeda lo ha malogrado con esos puentes. Sin duda también. El propio alcalde Muñoz acaba de decir que va a revisar las estructuras. Pero le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué le pide usted hoy a Muñoz? ¿Qué tiene que resolver sí o sí? Como ex candidato, como no, miembro de este partido que tanto le dio a Lima. Mire, es una pregunta recurrente. Me la han hecho desde ayer varias veces y a todos les he dicho lo mismo a mi lado, así que me excuso. Creo que él ha ganado la alcaldía de Lima y tiene claras las cosas que quiere implementar. No soy quien para públicamente decir una cosa de ese tipo. De todo caso, se la iré en privado cuando tengamos más oportunidad de conversar. Pero me parece que él ha presentado un plan de gobierno. La gente ha optado por ello. Y lo que él tendría que hacer es aplicar sus ideas. Nosotros estaremos para cumplir con la ley. Apoyar cuando hay que apoyar. O ponernos cuando hay que apoyar. Criticar cuando hay que... Fiscalizar cuando hay que fiscalizar, que es la labor que nos dan a nosotros, ¿no es cierto? Pero con la mayor alegría de haber visto un resultado electoral que creo que ha privilegiado algunos conceptos que nosotros también manejábamos. Entonces, finalmente eligió a Jorge. Nosotros somos felices por eso y la mayor de las suertes. Él sabrá cómo hacer. Ahora, sí estoy de acuerdo con los amarillos, esos de la vía expresa, sí, por favor. Es una vergüenza, por Dios. Pero eso también habla bien de un político, ¿no? O sea, que dice, bueno, él ganó, él tiene su plan, yo he aportado, pero las cosas que tenga que decírselas se las digo en privado. Mi respeto, señor Bengolea, de verdad. Señor Muñoz. No, mi agradecimiento, ¿no? Desde ayer se lo dije a Alberto, lo he hecho públicamente. Eso habla muy bien de una persona que ha estado en esta contienda y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que construir una mejor ciudadanía, una mejor ciudad también y un mejor país. Estamos cansados de esas confrontaciones que suelen haber entre el ejecutivo y el legislativo, entre las instituciones. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Pero entonces, me viene la pregunta. En el calor de la debate electoral son normales las críticas. Sí, claro. En algún momento el partido podrá establecer una posición crítica con respecto a lo que habla Cali de Lima, no tengo duda. Pero dentro de las reglas que tienen que arreglar una democracia, en donde haya respeto mutuo a la hora de establecer esas críticas y las diferencias que tengan que haber, ¿no? De manera que sí. Pero estaba haciendo memoria y creo que no es indiscreto decirlo porque ayer confundieron un par de acontecimientos. Un acontecimiento y una expectativa de mi parte. El acontecimiento es que fue cumpleaños de Fernando Belaúnde. Sí, claro. Yo he aprovechado para rendir mi homenaje a la militancia de Acción Popular en la memoria de un demócrata como fue Belaúnde. Y además Bedoya ayer votó. Bedoya ayer votó, que fue extraordinario. Sí. Pero precisamente de Bedoya te quería hablar y le he hablado a él y ya he recibido su palabra, con lo cual yo me voy muy satisfecho. Lo he hecho saber en el partido, esto fue recibido con muchos aplausos cuando regresé al local del PPC. Y es que en febrero Bedoya cumple 100 años. Entonces, claro, parte de la ilusión de nuestra campaña eran los 100 años de Bedoya en la Municipalidad de Lima, que él prestigió como nadie. Y bueno, tenemos el compromiso del alcalde que efectivamente esto ocurrirá, así que no vamos a poner esa satisfacción. Ah, o sea, va a rendir un homenaje a Bedoya en el municipio. Bueno, sería muy merecido. Un político de larga data y además con una vida, digamos, también muy llena de cosas buenas, que cumpla 100 años, es otro elemento especial. Hay que reconocerlo, ¿no? Ayer Alberto me lo propuso y dije, encantado, ¿no? Un rapto de entusiasmo le digo, ¿por qué no lo celebramos desde ya? Pero hay que hacerlo cuando cumplan los 100 años. Hay que, no, 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 antes no. Ah, por cábala además, no, antes no. Nunca hay que celebrar cumpleaños. No, no, pero digamos que un reconocimiento, ¿no? Ah, no, claro. Hay que reconocer esa figura. Además, Luis Bedoya Reyes me dio una entrevista hace muy poco y de verdad la clase política que se extraña, ¿no? Ayer han habido gestos que yo decía, Dios, ojalá el Perú esté entendiendo que ese es el camino. Claro. Porque cuando los derrotados se ponen picones a gritar tonterías, todos nos vamos, perdónenme, ustedes dos son políticos, todos desaparecemos. O sea, los ciudadanos al contrario, queremos que se unan para que esto mejore, para que esta capital sea vivible. Alberto Bengolea, tengo que meterte el gol, entonces ahora sí viene la presidencial en el 2021. Ah, ah, se ríe, porque claro, él siempre ha querido ser candidato a la presidencia. Yo soy presidente del PPC hasta diciembre del 2021. Ya. Y conduciremos el partido sin duda para presentar nuestras propuestas en esa contienda electoral, ¿no? Bueno. Sin poner nombres todavía, falta mucho para eso. Falta mucho, pero bueno, ahí la pelota también está en la cancha. El presidente del PPC y siempre ha tenido aspiraciones presenciales. Vamos a ver lo que sucede con Alberto Bengolea, pero lo que sí ha demostrado ayer es su gran talante democrático. Y yo a los demócratas los respeto y los digo públicamente. Muchas gracias, señor Bengolea, por estar hoy día, esta mañana. Y quiere decirle solo la del estribo algo a sus seguidores, a los que votaron por usted. Les agradezco muchísimo a todos los que votaron por nuestra opción, les agradezco que nos hayan seguido, les agradezco las palabras recibidas en la calle antes, durante y después, e inclusive las excusas recibidas con conceptos que se han manejado a través de redes en privado muchísimo. No entiendo, así son las cosas, a veces el orden y los turnos y las casualidades también juegan, pero me voy de esta contienda, a nadie le gusta hablar, me voy con ese tema, pero con la satisfacción de haber visto que nuestro electorado ha tomado rumbos que antes no tomaba y que crean significados pasos adelante dentro de nuestra democracia. Hoy se castiga a quien no cumple reglas, hoy se castiga al vivo, hoy día se ha volteado a mirar opciones serias, y creo que lo más gratificante, después de 30 años de que el Perú ha estado gobernado por, yo le llamo aventureros, por gente que de repente aparece de la nada para intentar una contienda, hoy los partidos políticos serios, con raíces profundas y con visión de futuro, aparecen otra vez en la contienda y creo que eso es una de las cosas buenas de esta campaña. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, señor Bengolea, le agradezco por estar aquí. Bueno, alcalde Muñoz, también tengo que felicitar, le agradezco. Me retiro. Muchas gracias. Te dejo. Gracias, Alberto. Y es verdad, creo que esta elección nos deja muchas lecciones, ¿no? Aventureros nunca más, y además gente que ha trazado, no sé, lo voy a... Tenemos que acercarnos un poquito más al alcalde Muñoz. No de ahora, lo he dicho desde siempre, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que repensar bien a qué tipo de candidatos se aceptan, ¿no? Porque hemos tenido incluso candidatos con procesos penales abiertos, muy serios, pero bueno, Lima ha optado, ha optado creo que por la decencia, ¿no? Y los ciudadanos han decidido, ¿no? Que es lo más importante. Ah, claro. Aquí esto ha sido, la sorpresa de esta campaña ha sido chaparrón. Por favor. ¿Dónde está mi boina, mi boina? Yo tengo mi boina. Chaparrón. Ustedes, ahora, ahí está, me encanta el candidato, Enrique Fernández. Señor, ¿cómo está? Bien. Bienvenido, eso, quería también. El abrazo. Doble abrazo, me da, porque dice que no fue ayer, ¿no? Doble, doble abrazo. Está bien. Sus palabras, ahí está, bueno, yo quería regalarle, señor Chaparrón. Oh, qué bueno. No, de verdad, usted ha sido un personaje, hombre de izquierda. Hay que respetar todas las fuerzas políticas en nuestro país y creo que usted también ha demostrado muchas cosas en estas elecciones, ¿no? Ha dado muy buenos mensajes. Por favor, ¿cuál es su primer mensaje al alcalde electo? Primero, que lo felicito, que lo felicito. Bueno, segundo, de que siempre ha sido respetuoso lo que decide la gente. Eso de que Moab que haya caído cinco meses, seis meses, es piconería. Usted ganó, la gente creó en usted y ahora la gente espera que no lo defraude. Es un compromiso que está hecho, ¿no? Y sé que vas a hacer todos los esfuerzos para que sea así. Así es. Entonces, te reitero. Gracias, gracias, Enrique. Tremendo, hombre. Además, hemos debatido, nos hemos encontrado en varios lugares debatiendo con Enrique y ha sido un gusto, ¿no? Él, además, se autotitulaba, como decía, yo soy Enrique Fernández, pero más conocido como cochero. ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque ha sido... Pero ya me cambiaron de chaparro. Sindicalista de... Y ahora tengo un cambiado de chaparro. Ahora tú le has cambiado de chaparro y le has puesto a chaparro. No, por favor, pongamos al chaparro. Ahora está el... Es que los dos han sido cambiados. Gringo Car con chaparro. ¿Cómo es esto? Mire, por favor, también lo toma con mucho humor. No, eso ya sería... Miren, ahí está el candidato, Chaparrón Fernández. Pero pongan, pues, en la doble pantalla al... Sí, claro, ponlo a chaparrón Rolo para que Jorge Muñoz también vea que él no solo era, ha sido apodado y ha sido cambiado de nombre. Estamos haciendo el día siguiente de las elecciones. A ver, Rolo, ayúdame con el chaparrón. Muy bien, a ver. Y sería ya demasiado que... Miren, miren... Ah, se le quiere decir que se ponga también. Claro, póngase la bovina. Ahí está. Un gesto, ¿no? La bautízala, bautízala. A ver, bautízala. La voy a bautizar, pero se la tengo que devolver a... A ver, claro, a ver. Ah, no, esa es la foto. Ah, bravo. Esa sí es la foto. Escuchen, esto es política de verdad. Esto es democracia, hay que unirnos todos. Porque no, no es cierto, pero tiene que devolverse la foto. Tengo que devolverse la foto. Prestadita, nomás. Porque tengo mi regalo. Prestadita, nomás. Tengo mi regalo. Rapidito, nomás. Rapidito, nomás. Pero bueno, muchas gracias, señor. A usted. De verdad, un placer haberlo entrevistado, haberlo escuchado. Ah, encantado, encantado. Y voy a seguir llamándolo porque usted es un buen analista político. Ah, encantado. Por supuesto. Me gusta. Le agradezco mucho, señor. Y espero que le haya gustado nuestro regalito. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cómo no me va a gustar? Me dice un matrimonio. Ya se lo quería quedar el todo. Se lo quería dar. Un besote. Gracias, gracias. Ahí está el cuadro, mirá. Ahí está. Pero son igualitos, amor. Alcalde Muñoz, ¿qué les parece? Son igualitos. Yo creo que está más cerca que mi doble, ¿ah? Claro, acá hay varios dobles. Gracias, señor. Muy amable. Enrique. Le agradezco. Bueno, vamos a la pausa porque yo sí tengo que preguntarle, perdóneme, alcalde, que abusa de su tiempo, pero yo sí tengo que preguntarle varias cosas sobre política a la actualidad. Miren, el segundo cargo más preciado en términos de poder es la alcaldía de Lima, obvio, porque es la capital del Perú. Y entonces hay muchos temas por resolver con el hoy electo alcalde Muñoz. No se va a escapar del cuestionario. ¿Qué piensa él, por ejemplo, de la revocatoria del indulto a Fujimori? ¿Qué piensa el referéndum? Después de esta pausa vienen las preguntas políticas, por supuesto, para Jorge Muñoz, el nuevo alcalde de Lima, alcalde número 80, el alcalde del Bicentenario y, como él mismo lo ha dicho, el alcalde de los Panamericanos. Ya regresamos. 8.24 de la mañana. Estamos empezando ya nuestra cuarta hora informativa de edición matinal. Estamos con el alcalde Jorge Muñoz, alcalde electo. Mañana regresa Miraflores. Eso también le voy a preguntar porque su licencia ya terminó. Mañana tiene que regresar hasta el 31 de diciembre, si no me falla la memoria. Correcto. Hasta el 31 de diciembre. O sea, que le queda un tramo, ahora sí, como Miraflorina, también le voy a pedir algunos... Es un tramo donde vamos nosotros a preparar la transferencia, cerrar todas nuestras cuentas y las cosas como corresponde. Para hacer la transferencia con el actual... Con quien ha ganado, que es el señor Molina. Sí, claro. O sea, empieza el proceso de transferencia. Sí. Eso es algo que tenemos que trabajar para entregar las cosas y todo en orden, ¿no? Sí, claro. Así como usted auditó, a usted también lo van a auditar. No hay ningún problema y eso es parte de lo que corresponde, ¿no? Muy bien. 38 años después, Acción Popular vuelve a la alcaldía de Lima. Daniel Urresti, que quedó en segundo lugar, ha tenido desafortunadas palabras durante su conferencia de prensa. Además, insistió en que hubo una clara campaña en su contra durante las elecciones. Extendemos el bait para que el propio señor Muñoz lo pueda apreciar. Adelante. ¿Fraude? No, 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 no es fraude. Por supuesto que no. Yo lo resto. Lograr, lograr, lograr que todos los medios de comunicación se concentren en destrozar cuatro días seguidos a Urresti y presentar al otro candidato mañana, tarde y noche, eso no es fraude. ¿Cómo se la podría llamar? Algún tipo de ayuda, pero el señor Muñoz no tiene la culpa de esto. Y estoy seguro que el señor Muñoz va a demostrar que él tampoco va a ser un títere de estos grupos de poder. En estos momentos han salido ganando con esta elección. El señor Muñoz es los choros, los de las Malvinas, que se han salvado de que los cierren. Y solamente me apena que también vayan a celebrar todos los choros, pues porque ya no van a tener que buscar trabajo. Van a seguir en la vista. ¿Van a celebrar los choros de las Malvinas, señor Muñoz? Mira, cuando yo escucho esas frases, digo, no hay que detenerse en ellas. Hay que mirar adelante. No tienen ningún sentido. Y han sido calificadas previamente por ti el tipo de frases. Yo no me voy a pronunciar. Yo tampoco me voy a detener porque ya basta, ¿no? Señor, hablemos de política. Usted, el 1 de enero, ya va a estar sentado en el sillón municipal de Lima, uno de los sillones más deseados por los políticos. De hecho, son como especie de palancas, ¿no? Castañeda se sentó en el sillón municipal, luego quiso ser presidente. Hasta ahora ninguno lo ha logrado. Bedoya también quiso hacerlo. Pero es uno de los sitios, uno de los tronos con mayor poder en nuestro país. Si podemos hablar de tronos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted, señor Muñoz, de la revocatoria del fallo que pide la nulidad del indulto Alberto Fujimori? ¿Usted cree que Alberto Fujimori debe regresar a la prisión? ¿Usted cree...? ¿Qué es lo que piensa? A ver, lo he dicho también en otros medios. Hay fallos más allá de los temas personales, familiares o el dolor que una prisión le puede generar a una persona y eso es algo absolutamente humano. Aquí hay un fallo del Poder Judicial y los fallos hay que respetarlos. Yo soy absolutamente respetuoso de los fallos. Así como el otro día también un fallo respecto del señor Urresti o cualquier otro fallo, nos guste o no nos guste, los fallos hay que respetarlos. Mercedes Arauz ha dicho que sería un acto de inhumanidad que Fujimori vuelva a prisión porque está realmente enfermo. Habría que verificar su situación y creo que cuando se dio el indulto se apresuraron muchas cosas, ¿no? Se apresuraron muchas cosas y eso es lo que ha sido revisado en su momento por organismos supranacionales que nos han devuelto la pelota para que sea el Poder Judicial quien vea las cosas. Y el Poder Judicial ha dicho que el fallo tuvo algunos elementos no adecuados y por eso es que se genera esta consecuencia. Es el momento de ver si efectivamente hay una situación donde la salud está resquebrajada, podría darse de nuevo un fallo pero bien otorgado. Digamos, no un fallo sino un indulto bien otorgado. Las relaciones entre los gobernantes y los alcaldes no siempre han sido auspiciosas, ¿no es cierto? Algunos piensan que si el presidente se lleva bien con el alcalde de Lima, la capital podría mejorar porque muchas de las grandes obras de infraestructura, sobre todo en el tema de transporte, requiere inyección de dinero. ¿Qué piensa usted del presidente Vizcarra? Mira, yo veo que es un presidente que tiene muy buena intención por trabajar. De hecho, como te comentaba, ayer mismo recibió una llamada de él y me dijo, vamos a trabajar juntos para poder mejorar Lima, para poder hacer de nuestra capital una capital más vivible. Sí, claro. ¿Se van a juntar hoy día? No, nos vamos a juntar mañana. Mañana hemos quedado temprano y vamos a hacer las coordinaciones para podernos ver y poder comenzar a trabajar y planificar cosas de futuro. Como ves, Milagros, yo no estoy esperando el primero de enero llegar y recién ponerme a trabajar. Ya estamos haciendo algunas coordinaciones para que cuando lleguemos a la municipalidad lleguemos debidamente preparados y fortalecidos. Pero, ¿podemos conocer el punto prioritario que usted lleva como agenda para este encuentro con el presidente de la República? Mira, hay cosas que son elementales. Tenemos que atender muchas cosas de seguridad, transporte, dignidad de las personas en todo aspecto. Pero nada de esto se puede hacer si es que no hay dinero. Entonces, si quieres ponerlo sobre la mesa, un punto central es discutir cómo poder tener los recursos necesarios o cómo poder contar con el gobierno central para un aval, eventualmente con algún organismo multilateral. Porque los multilaterales, así nomás, no te van a prestar dinero porque eres buena gente o porque tienes un plan de trabajo. Tiene que haber un aval del Estado peruano para poder hacerlo, ¿no? Entonces, si usted en cristiano le va a pedir, dame plata. Digamos, vamos a conversar sobre eso, ¿no? Y en estos cuatro años, y lo acaba de decir en esta entrevista, tampoco le podemos pedir milagros, ¿no es cierto? Son cortos cuatro años. Yo le voy a pedir milagros, Leiva, pero no de los otros milagros. Pero yo sí le quiero pedir algo. Muy bien, le agradezco por ese... Le quiero pedir algo, señor. Y sobre todo en el nombre de la gente que pierde tanto tiempo en el tránsito. Conozco a mucha gente trabajadora que, por ejemplo, para llegar, por hablar del distrito en el que vivo, de los olivos a Miraflores se demoran dos horas, señor. Y a veces más. Y a veces más. Para, solo poniendo como punto de referencia el distrito en el que vivo, a veces para llegar de Miraflores a Ventanilla es como ir a Cañete. Eso, señor, no es justo. Porque son horas tiempo. Porque son horas tiempo que le robamos a muchos trabajadores de sus familias. ¿Por qué lo vamos a recordar en la reforma del transporte a Jorge Muñoz después de cuatro años en la Alcaldía de Lima? No le digo que nos diga la promesa, que nos diga realmente lo que usted va a hacer para resolver el caos del tránsito. Mira, nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno tres ejes que son fundamentales para lo que es el transporte o para comenzar a construir una movilidad sostenible. Y esos tres elementos son tener un verdadero sistema integrado de transporte, gestión de tráfico como segundo, y como tercer elemento lo que es seguridad vial. Todas estas cosas se tienen que trabajar como un solo paquete. Ahora, se acaba de aprobar en primera instancia la autoridad de transporte urbano. Si se da una segunda votación, todo esto, o casi todo esto, porque hay algunas cosas que se van a mantener en el ámbito municipal, casi todo esto va a pasar a la autoridad de transporte urbano. Entonces, vamos a tener que trabajar de la mano conjuntamente para poder fortalecer esto que queremos lograr para Lima. Sin perjuicio a eso, hace unos días atrás, con varios periodistas hemos recorrido algunos puntos que van a ser mejorados. Por ejemplo, los 12 kilómetros de la continuación del Metropolitano, que va a ir desde Naranjal hasta Chimpugoglio, Naranjal en Independencia, Chimpugoglio en Carabahillo. La pista, vamos a promover esta pista, que hoy en día es una trocha carrozable, que le llaman pasamallito, entre Comas y San Juan del Uriancho. Eso también es parte de ello. Y además, en San Juan del Uriancho pretendemos, y eso también es algo que quiero conversar con el presidente, sacar un teleférico desde la estación de San Carlos a la zona alta de San Juan del Uriancho y después que esto baje hacia Independencia del Naranjal. Entonces, se uniría la línea 1 del metro con el Metropolitano. Esto sería una obra vial de importancia para la zona norte de Lima y la zona este. Uniríamos ambos lugares, digámoslo así. Muy bien, entonces, los 12 kilómetros del Metropolitano, la pista de pasamallito y el teleférico en San Juan del Uriancho, por lo pronto son sus grandes prioridades que serán discutidas mañana con el presidente Vizcaro. Correcto. Muy bien. La otra gran prioridad y que es una enorme preocupación para todos, señor Muñoz, es la inseguridad. Estamos, yo estoy absolutamente a veces estremecida con las noticias de mujeres arrastradas, jaloneadas. Muchas han tenido conmociones cerebrales por asaltos. La gente que por un celular recibe un disparo en la cabeza. Yo sé que usted no es el comisario, que usted no es el ministro del Interior, yo lo entiendo clarísimo. Pero también entiendo que entre los alcaldes distritales y el alcalde provincial no hay una comunicación, no ha habido un diálogo para ayudarnos a vivir en una ciudad segura. ¿Cuál es su compromiso hoy que ha sido elegido, alcalde, para devolvernos la paz? Correcto. Trabajar por los ciudadanos con políticas públicas, municipales, que sean reales y además que tengan una fortaleza. Porque como hemos conversado, el gran problema de Lima es que no se ha planificado. Y al no planificarse Lima, comienzan a surgir todos estos males. El mal del transporte, el mal de la seguridad y otros males más. Entonces, ¿qué cosa es lo que le corresponde a un alcalde? Tener políticas públicas municipalistas. No vamos a sustituir al ministro del Interior, no vamos a sustituir a los comisarios, pero tenemos que ser muy firmes en temas que tienen que ver con la recuperación de los espacios públicos, en general educación, cultura, deporte, patrullaje integrado, temas de prevención propios con promoción. Y esas cosas sí se pueden hacer, se deben hacer, y además trabajar en conjunto con los otros actores de la seguridad ciudadana. Cuando hay un divorcio entre autoridades, ahí es que se produce un fraccionamiento. Y en ese fraccionamiento todos perdemos. Lo que yo estoy prometiendo es que vamos a trabajar unidos. Ese es el mensaje de Jorge Muñoz. Se acabaron los momentos preelectorales y electorales. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Como lo dijo Raúl Díaz Canseco en el mensaje que ha mandado, tenemos que mirar adelante, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque no va a ganar el partido A, B o Z. Tiene que ganar el ciudadano, tiene que ganar Lima. Y esta es nuestra ciudad. Así es. Y si seguimos viviendo así, vamos todos perdidos. Todos vamos a querer no estar aquí. Así es. Porque ya hay demasiada violencia. Y hay muchos distritos, señor Muñoz, donde la gente no puede dormir y no puede salir de su casa después de las 7 de la noche. Yo sé que a usted lo lapidaron mucho y le hicieron un verdadero bullying por cuando mencionó el Lima, Flores. Entonces, ojalá, señor, y usted pueda, en unión con los otros alcaldes, hacer más parques para esta capital. Correcto. Porque cuando hay parques, las familias pueden y los niños pueden salir de sus casas a jugar. Y ese es un espacio que se recupera, lo toma la comunidad, se construye ciudadanía. Y ahí, por lo menos, comenzamos a alejar situaciones de delincuencia, ¿no? Además, tenemos que siempre tener un verdadero control sobre estos espacios y ese es el compromiso que yo tengo. Muy bien. Mi última pregunta. Yo le agradezco mucho por su tiempo. Sé que, además, usted ha venido con su señor esposa, con Mariela, que más conocida como Cuti. Y algún día, espero que ella también me pueda dar una entrevista porque hace mucho tiempo también no vemos las acciones de las esposas de los alcaldes. Pero yo sé que ella tiene mucho apego por los niños y por los ancianos. Eso se ha reconocido mucho en la municipalidad de Miraflores. Pero, señor, hay un punto que es el dolor de cabeza también para todos y es el tema de la corrupción. Hoy sabemos, por las noticias de los colaboradores eficaces de Odebrecht, que por lo menos las coimas, las propinas, la aceitada en el metro habrían alcanzado a los 24 millones de dólares. Lo cual, discúlpeme, pero es un asco que nuestras infraestructuras se vendan a los mejores postores. Segundo, hoy sabemos que Odebrecht con OAS le habrían dado 3 millones de dólares a la alcaldesa, exalcaldesa Susana Villarán, para la campaña del no. Y también, como le he dicho, hoy sabemos que hay varias cosas secretas y que se tendrán que descubrir, sobre todo con la agenda de OAS en torno al alcalde Castañeda. ¿Cuál es la garantía que usted nos da hoy que usted no va a ser aceitado por ninguna constructora, por ningún empresario peruano, brasileño, chino, español, de donde sea? ¿Y cuál es la garantía que usted nos da que cuando mañana más tarde veamos un tramo, no tengamos que pensar cuánta plata le habrá caído a Muñoz? Que nunca lo he hecho, ni lo pienso hacer a futuro tampoco, ¿no? Durante 22 años de vida municipal, en distintas posiciones, como gerente municipal, como regidor y 8 años como alcalde en Miraflores, nunca me he visto envuelto en un acto de corrupción. No voy a hacer una cosa a estas alturas del partido y a futuro. Yo he venido a trabajar, quiero trabajar por la gente. Seguramente, ninguna decisión tomada por mí es por un privilegio ni porque hay algún incentivo. No lo hay ni lo habrá. Y cuando escucho estas noticias de corrupción, estas noticias criminales, ¿qué es lo que siente usted como alcalde? No, me da asco, ¿no? Esas cosas no son las adecuadas. Y lo he dicho en más de una oportunidad, Miraflores. Cuando hay un acto de corrupción, los más perjudicados son los más necesitados, los más pobres de la ciudad. Y eso no puede darse. Una obra que te debe costar 10, por decir algo, tiene que ser así. No te puede costar 100 después, ¿no? Porque esa es plata que se distrae. Los 90 es para las billeteras. Y se distrae y no va a hacerse cosas para el ciudadano. Mira, el ejemplo mejor que puedo poner yo en los últimos tiempos es nuestro puente Mellizo de Villanarrey. Un puente que nosotros prometimos hacerlo en un año. Nos tomó más o menos un año y un mes, un poquito más quizá, con una moderna técnica de carros volados que se encontraron al centro. Y lo que se dijo que iba a costar fue lo que terminó costando. O sea, no hubo una invención de adendas o cosas por el estilo para poder sacar algo por debajo de la mesa. No es el estilo de Jorge Muñoz y no va a ser tampoco el estilo de Jorge Muñoz una cosa de esa naturaleza. Bueno, de verdad me alegra mucho que el futuro alcalde de Lima haya dicho lo que todos sentimos. Eso, señor, da asco. Así es. Es la única palabra y lo vamos a fiscalizar, como siempre lo hemos hecho. Mañana regresa usted a la Municipalidad de Miraflores. Por supuesto, también hay tareas pendientes con el malecón, ya que usted se va el 31 de diciembre. Y la tarea pendiente también en la calle de las pizzas. No es cierto que usted, yo sé que está haciendo intervenciones o se han hecho intervenciones. Pero lo único que le deseo, señor Muñoz, es que trabaje en equipo con los alcaldes distritales. Y que de verdad, discúlpeme que se lo diga, déjense de estar peleando y estar como perro y gato. Y trabajen por nuestra ciudad porque estamos bien cansados de vivir en el caos del tránsito y con tanta inseguridad. Es lo único que le deseo, señor. Que le vaya bien y que trabaje por los invisibles de esta ciudad. Y por todos. Y porque necesitamos eso, ¿no? Y no es mi característica ser ni perro ni gato. Lo que yo quiero es trabajar por la gente, aglutinar ideas e ir adelante, ¿no? Muchas gracias, señor Muñoz. Lo felicito por este momento político, electoral. Y, por supuesto, algo que hay que considerar desde ahora en adelante. Muñoz sí responde a los periodistas. Eso sí es verdad. Y ojalá no cambie. Alcalde Muñoz, ojalá no cambie. Muchas gracias por su tiempo. Y saludos a su señor esposa. Ojalá algún día también la señora Mariela, más conocida como Cuti en Miraflores, nos pueda dar una entrevista. Bueno, pero la gente se pregunta a las 8.42 de la mañana, ¿cómo pudo hacer Muñoz si el 1 de septiembre tenía 1%? ¿Qué es lo que pasó? Los indecisos le dieron el triunfo. Acuérdense que los indecisos sumados con los blancos más o menos llegaban a un 40%. Hemos invitado a dos buenos analistas para que expliquen este salto con Garrocha, para que analicen bien estas elecciones. La gran derrota electoral de Fuerza Popular también tiene explicaciones. El APRA ha desaparecido en las gobernaciones, en las alcaldías. ¿Qué es lo que pasó? Y entonces, dos personas que ustedes conocen. El señor... Bueno, voy a empezar por las damas. Urpi Torrado, la gerenta de Datum, encuestadora muy conocida. Y el señor Fernando Tosta Soledía, un gran analista. ¿Cómo está usted? Politólogo, señora Urpi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, empezamos con las damas. La sorpresa de estas elecciones es que en el 1 de septiembre un candidato que tenía 1% hoy gana con más del 32%. ¿Cuál es su explicación? Casi 37, ¿no? Casi... Eso. Bueno, todavía no... Ya tenemos ese dato. Rolo, me tienes que cantar los avances de la OMP, pero a los avances ya tiene 37%. No he visto ahorita, porque a las 8 iban a dar un avance, pero a las 4 de la mañana, al 75% estaban en 37%, que es parecido a lo que dio Datum ayer a boca de urna y en conteo rápido. Urpi, ¿cómo explicar este salto con Garrocha tan alto? Había un descontento del electorado, creo que lo hemos conversado contigo. Había 46% de gente que no decidía su voto y en las últimas dos semanas, porque si bien hablas de inicios de septiembre como 1%, en realidad el debate ha sido decisivo. Es decir, la gente no escucha el debate, la gente no escucha las propuestas, pero la gente mide los gestos políticos y sigue de alguna manera el proceso, digamos, sin involucrarse, porque ya cada vez tenemos un ciudadano más desconectado, más descontento, más desconfiado. Más molesto, con tanta corrupción, con tanta tontería, claro. Exactamente, la campaña de Muñoz al inicio no fue buena, la campaña de Lima Flores no se entendió y más bien lo distanció del electorado, pero luego en el debate se muestra otro candidato, el que tiene la experiencia. El que ha tenido dos gestiones municipales, claro. Sale además con la nueva campaña de Muñoz, ya sabe, entonces ya se presenta como el candidato con perfil técnico y eso sirve como impulso inicial para empezar a crecer la intención de voto. Eso definitivamente es importante, el formato del debate es injusto porque permitió que los 10 primeros que debatieron se pudieran lucir y los otros tuvieron que esperar una semana cuando ya había esta tendencia favorable a esa Muñoz. Y lo peor, Urpi, bueno yo no sé, pero el jurado tendrá que resolver esto para los próximos comicios, es que después del primer debate hay una encuesta de Datum, de Ipsos, etc., de las otras encuestadoras, y cuando hay el segundo debate ya no hay, hay sequía de encuestas, eso también me parece injusto para los que venían detrás. Claro, pero ya mira, en esta semana que él crece, el domingo que es el último día de publicación de encuestas, ya estaba en un empate técnico entre, digamos, tres candidatos peleando por el primer lugar. Claro, o sea, ya en esa encuesta Muñoz aparecía segundo, entonces ya hay una desventaja para los que van al segundo debate, ¿no? Y efectivamente después no se puede publicar encuestas y lo que ha venido registrando estas encuestas, que no se podían publicar, es que el crecimiento continúa. Hay un hito importante además en esa semana, los factores del entorno y de coyuntura también inciden en la intención de voto, el día jueves, con la lectura del fallo, por su parte Urresti también había crecido post-debate, le había quitado votos a Riardo y probablemente también tenía una tendencia al crecimiento, sin embargo con el fallo se muestra un candidato ajeno a la gente, que la gente más bien genera rechazo, ¿no? Una actitud soberbia, poco empática con la otra parte y eso termina por estancar en este crecimiento y permitirle a Muñoz que siga en esta tendencia creciente y capturando todo este descontento y el voto útil. Es decir, ante este candidato rechazado, porque no nos olvidemos, no solamente tenemos el voto hacia Urresti, pero también cuando preguntamos cuál es el candidato que no votaría nunca, Urresti estaba entre los candidatos que lideraban el rechazo de la ciudadanía. Entonces, frente a un candidato rechazado se da este fenómeno de voto útil, ¿no? ¿A quién le doy mi voto que permita que gane una persona con la cual yo no sienta este rechazo o esta antipatía? Y Muñoz es el candidato que capitaliza este voto útil. Muy bien. Fernando, te voy a hacer la misma pregunta, pero te invito, por favor, a estar detrás tuyo a ver los resultados. Al 83.87%, los tres primeros candidatos, miren, Jorge Muñoz alcanza 36.84%, Daniel Urresti alcanza 19.38% y Renzo Reyardo, mucho más atrás, 7.97%. Claro, es una caída libre, ¿no? La de Reyardo, que había estado favorito. ¿Cómo explicamos esto, Fernando? Tú estás donde vía. Usted ha analizado tantas elecciones, tantas campañas. He dirigido, además, la primera elección regional en el año 2002 como municipal. Pero, dicho sea de paso, esto no es una muestra estadística. Esto es la sumatoria de las mesas que han terminado, digamos, su trabajo más rápido. Son resultados oficiales. Pero son oficiales. Eso probablemente se va ajustando, pero no va a haber mucha diferencia. Ahora, coincido mucho con lo que ha señalado Urpi, pero además en sistemas de mayoría relativa, no como en la parte regional donde hay dos vueltas, el elector sabe que tiene una sola bala. Y, por lo tanto, la va a utilizar como la ha utilizado en relación a Jorge Muñoz. Vale decir, como se ha señalado ya, hay un gran descontento, indecisión. Y los candidatos que inicialmente aparecían como favoritos, digamos, en una campaña muy corta, pero eran, en realidad, inicialmente los más conocidos dentro de un grupo, un pelotón muy alto de candidatos, que son 20. Incluso en ese primer momento, entre los más conocidos había un sector de la ciudadanía, del elector limeño, que tampoco los conocía. Este es un caso muy singular en la historia electoral municipal de Lima. Entonces, efectivamente, el debate no es que la gente ve propuestas, programas, ni creo que la gran mayoría esté frente al televisor durante dos horas. Pero ahí vienen los errores y también los aciertos de los candidatos, repito, en una campaña muy corta, y donde justamente Jorge Muñoz va a sacar a relucir algunos aspectos positivos de él como una exitosa gestión durante ocho años y su experiencia en general. Sí, claro. Y lo que va a hacer es atraer los votos de aquellos quienes inicialmente pensaban votar por un candidato X y que se dan cuenta que hay dos cosas. Su candidato no va a tener posibilidades. En segundo lugar, hay resistencias por alguno de ellos, sobre todo en el caso de Urresti. No es la atracción de Reyardo que, por el contrario, su desempeño, además de la manera como rechaza el debate, quejoso sobre esta campaña. Se quejaba de todo. Pero además es la segunda vez que se queja. Porque en el 2016 él se retira, incluso se encadena frente al palacio de gobierno, acusa que hay fraude. Esta es la segunda vez. La gente no quiere candidatos quejosos, sino quienes le den salidas. Y la empatía que logra conectar Jorge Muñoz es, por un lado, experiencia, serenidad, sobriedad y honestidad. Esto que él logra, digamos, conectar con sectores mayoritarios de los limeños. Y esta corrida de votos, que no es percibida por este silencio, ya a estas alturas de la vida, absurdo, de la ley electoral, ya se había observado. Y también el buen humor ha sido un ingrediente. Sí, un conjunto. O sea, sencillez. Sencillez. Y al contrario, la pedantería que en algunos casos otros mostraba, no estaban con él. Esto es muy importante además, porque un sector importante de limeños querían no solamente votar en razón de propuestas en general, sino un candidato. Porque yo creo que el voto de Jorge Muñoz es particularmente el voto a Jorge Muñoz. Me refiero a que no es tanto acción popular. Sí le ayuda, indudablemente. Sí, pero de acuerdo, es al candidato y que arrastra además al partido. A tal punto que gana 13 alcaldías, algunas que realmente van a sorprender a muchos vecinos de sus respectivos distritos. Sí, claro, es el caballo que jala la carreta. Y si tú ves el resto de alcaldías distritales, lo que vas a ver es una gran dispersión. Por ejemplo, el caso de Burresti que queda segundo. ¿Cuántas alcaldías gana? Una. Una. ¿Cuántas alcaldías gana Perú Patria Segura? Como tres o cuatro. ¿Cuántas alcaldías gana el tercero que era Perú Libertario? Creo que una o ninguna. No, no tengo la memoria. Ya, pero el resto es una dispersión absoluta, ¿no? Muy bien. Entonces, allí creo que reside un poco la dinámica esta de que busca explicar algo que en principio es una sorpresa, pero que felizmente creo yo es una buena sorpresa. Sí. Porque el Imeño ha preferido utilizar su voto eligiendo a un candidato que a todas luces, dentro de los que estaban, por lo menos en la intención de voto, arriba, les va o les ofrece experiencia de gestión, serenidad, pero además algo que me parece muy importante en las declaraciones que ha hecho. Realismo, ¿y en qué sentido? Ahora, lamentablemente también va a ser un alcalde de cuatro años. Si hace un buen desempeño, no va a poder ser elegido porque ahora está prohibido. Yo sé, pero creo que los limeños estamos demostrando que los aventureros ya fueron, ¿no? De alguna manera y que estamos mirando más. Sí, porque ya estamos hartos, pues, de tanta corrupción. Tengo que ir a un corte, pero por favor, Rolo, regálame un minuto. Tengo que hacerle la pregunta a Urpi y a Fernando, muy chiquito. El fracaso de Fuerza Popular. No ha ganado ni una gobernación, ni una alcaldía. ¿Cómo lo explicamos? Incluso Keiko estuvo haciendo en las últimas semanas su campaña muy, muy... Bueno, eso lo veíamos venir. En realidad, más allá de, digamos, del partido, Keiko Fujimori ya estaba con una popularidad de 12%. Es decir, si el líder máximo del partido no logra, en este momento, conectar con la población, mucho más difícil sus candidatos, ¿no? Siendo el partido probablemente con mayores posibilidades. O sea, la marca Fuerza Popular es una marca fuerte, conocida. O sea, algunos otros candidatos han tenido que hacer mucho más trabajo en dar a conocer su marca. Pero no, no, nada. Esta era una marca ya conocida por la población, dos, con un éxito electoral en el 2016, pero en este momento con una gran desconexión con la población, muy baja popularidad de su lideresa y un desperdicio de una oportunidad que definitivamente este resultado siempre es una plataforma importante para el 2021 que estamos ya a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Su análisis breve, por favor, de la derrota de Fuerza Popular. El Fujimorismo, cuando no está un Fujimori, no tiene buenos resultados. En la elección del 2014, consiguió tres presidencias regionales, ahora ninguna, pero tres de 25. Y consiguió tan solo cinco alcaldías provinciales de 196. Ahora no sabemos cuántas, pero probablemente pocas. Y a nivel distrital de Lima tampoco le fue bien. Vale decir, repite, que es un partido nacional importante cuando está Keiko, en este caso, compitiendo. Pero cuando ella no logra transferir a la elección, ha hecho, como tú has señalado, es la lideresa de un partido nacional que más se involucró en la campaña. Y no logró nada. Y no lo logró, y que tiene que ver con los elementos que también ha señalado Urpi. Bueno, Urpi, Fernando, siempre es un placer escucharlos. Dos personas serias, buenos analistas políticos. Espero tenerlos pronto también para analizar lo que ha pasado ya con los resultados finales en el mapa nacional. Les parece que vamos a tener los resultados al 100% de la OMP. Pero a mí sí me da pena una cosa antes de ir a la pausa. No hay ni una sola gobernadora mujer elegida. Ni una. En Lima, ni una sola alcaldesa. Bueno, están disputando ahí medios empatados en Villa El Salvador. No sé qué va a pasar, pero de verdad es una desgracia. Y esto tiene que ver también, bueno, después de la pausa yo les contaré todo lo que pienso. Pero sí me da pena que ninguna mujer hoy haya sido electa gobernadora en nuestro país. 8 y 57 de la mañana. Tengo que ir a la pausa, pero Karina Aliaga, Karina Aliaga está en Pueblo Libre con el caso de la familia de Raúl Ramírez. Desde este muchacho, este estudiante de veterinaria que ha sido detenido, lo han mandado a prisión preventiva nueve meses. Vamos a escuchar a Karina con el adelanto. Es un caso que estamos siguiendo desde el inicio aquí en Edición Matinal. Karina, te escuchamos con atención. Este miércoles la justicia va a decidir si lleva este proceso en su casa o en prisión. Es por eso que la familia nos acompaña, porque tienen en realidad para demostrar todo que puede él llevar todo el proceso aquí en su casa, porque él no es un delincuente. Milagros, con esos detalles vamos a volver en breve. Tenemos que llegar a la verdad de este caso. Un muchacho que fue aparentemente, y según los reportes, capturado, pero por policías que nunca se presentaron, ni siquiera con chalecos, se lo hemos dicho al propio ministro del Interior, ¿qué hicieron con Raúl? ¿Qué hicieron, señores? Estamos muy pendientes de esta historia. Regresamos después de la pausa con Edición Matinal. 9 y 4 de la mañana. Nos preocupa mucho la situación de este estudiante universitario, Raúl, que ha sido detenido. Por favor, Rolo, se me acaba de ir el apellido, por Dios santo. Dios, el apellido de este Raúl Ramírez, Raúl Ramírez Troncoso. Raúl Ramírez Troncoso, un joven estudiante veterinaria que fue detenido. Le pusieron una pistola en la cabeza, luego lo acogotaron, lo tiraron a la vereda. Él se defendía, hubo un disparo, murió el supuesto informante de la policía, que era un prontuariado. Lo llevaron detenido como un traficante de armas. Un espanto, una tragedia que hemos narrado desde el inicio aquí en Edición Matinal. Y, por supuesto, estamos con la familia y con Karina Aliaga, que nos trae más detalles, porque sus familiares están exigiendo la liberación de Raúl. Adelante, Karina. Este miércoles a las nueve de la mañana se va a realizar una audiencia en la que se va a decidir si es que José Raúl lleva este proceso ya en su casa y no en esta prisión en Castro Castro, donde se encuentra ya veinte días. Y realmente lo que está haciendo la familia Milagros, que nos acompaña, además de los padres, es la enamorada Yanela y el jefe de donde trabaja la veterinaria, José Raúl. ¿Por qué? Porque están tratando de demostrar realmente que este muchacho no es un delincuente. Es un jovencito que simplemente reaccionó ante el peligro que vio. A él lo encañonaron, lo tiraron al piso. Las imágenes hablan por sí solas. Eran personas que no estaban vestidos como policías, no llevaban un fiscal. Y encima, este supuesto operativo, como ellos lo llaman, no estaba autorizado y era dirigido por un supuesto informante, un ranqueado delincuente. Entonces, nos acompaña Yanela y Yanela lo que quiere es contar qué proyectos tenían. Ellos habían formado ya una empresa. ¿Qué era lo que iban a formar ustedes? Nosotros ya habíamos sacado el RUC para tener un pet shop, porque nosotros queríamos tener una base económica para formar una familia realmente. ¿Tú estudias además con él? Sí, yo estudié veterinaria. Un año ya él tenía en la universidad científica, ¿no? Sí, bueno, él ha sido un buen estudiante, siempre ha sido emprendedor. Él es realmente un buen chico, yo no sé qué hace ahí y me parece injusto. ¿Tú lo habías visto un día antes? Sí, lo vi un día antes. Ese día solo me comuniqué con él hasta la tarde, hasta la una más o menos. Y luego simplemente dejó de responder, su celular estaba apagado y yo me asusté porque él me recoge. Y es porque se lo robaron, ¿no? El celular no ha aparecido. O sea, se han robado sus cosas. Se quedaron con el celular y con la billetera. Muy bien, pero también nos acompaña esta mañana Manuel. Manuel es el jefe de la veterinaria donde trabaja, donde hacía sus prácticas, José Raúl. ¿Y qué nos puedes comentar respecto a su conducta? Bueno, yo José lo conozco ya más de un año y medio. Es un hombre intachable, la verdad. Tengo un buen concepto de él, un hombre con mucho amor a los animales, una gran persona. Él pasaba todos los días por allá, siempre lo veía feliz, siempre había un trato muy coloquial con él. Y me sorprende mucho que estemos pasando este mal momento, tanto su madre, su familia y su enamorada. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que José salga de esto y la verdad que me tiene bastante dolido, ¿no? Personalmente. Bien, vamos a hablar también con los padres porque ellos tienen la carta que José Raúl escribió. Ustedes han podido verlo este fin de semana. Las visitas únicamente son dos veces por semana, un día para la mamá, otro día para el papá. ¿Y qué es lo que ha podido ver José Raúl? ¿Cómo se encuentra él? José Raúl no está bien, José Raúl se ha adelgazado. La permanencia de José Raúl se está alargando y ese chico joven, ese chico con fuerza, está decayendo. Ahora José Raúl escribió una carta, voy a leer solamente un párrafo. Soy consciente que este es un hecho de delincuentes infiltrados en la policía y esto no opaca a la institución, sino que abre puertas a una limpieza similar a lo ocurrido en el Poder Judicial. Lamentablemente mi familia y yo somos las víctimas. Confío en las instituciones del Estado y su correcto ejercicio de funciones. Bien, ya para ir cerrando este enlace, su invocación a la justicia, 48 horas, no falta mucho para ya decidir el futuro, el destino final de su hijo. José Raúl es una víctima inocente. En las propias palabras del comandante Faustino Rojas, jefe de la Dipincri de estos delincuentes, declara esa misma noche ante la fiscal que es un acto totalmente ilícito el que han realizado. Espero que la policía, que el ministerio, no haga espíritu de cuerpo y no defienda delincuentes queriendo defender a la institución. Muy bien. Milagros, esa es la información que te podemos llevar desde Pueblo Libre, vivienda de, pues, exactamente el padre de José Raúl. Mira, Karina, yo lo único que puedo hacer en este momento, porque he escuchado desde el inicio al señor José Raúl Ramírez, a su esposa, bueno, perdón, a Rosa, que ha sido su esposa hoy, ambos juntos, luchando por la libertad de su hijo José Raúl. Lo único, señores, que les puedo decir es que esta situación se tiene que aclarar. Yo ya entrevisté al ministro del Interior, Mauro Medina, le he pedido serias explicaciones sobre esta detención, porque esto no lo hace la policía ni aquí ni en la China. El padre de Raúl nos ha contado llorando, quebrado, de impotencia, como a su hijo le pusieron primero un arma en la cabeza, lo acogotaron, lo tiraron y como, Rosa también lo ha dicho en 20 mil maneras, como su hijo lo único que decía era, graben, ayúdenme. Y lo llevaron detenido en un auto sin placas, el que abrió la puerta, fue el prontuariado, el delincuente. Señores de la policía, lo que han hecho con este joven no tiene nombre, lo incomunicaron. Está preso, está interno en Castro Castro. Esta no es la justicia que los peruanos reclamamos. Si él fuera un traficante de armas, jamás, jamás hubieran actuado como lo han hecho, porque el propio ministro del Interior ha dicho lo siguiente, cuando hay un operativo especial, vamos primero con una boleta que anuncia el operativo y segundo, con un fiscal. Dos cosas que no ha habido en este momento. Mi solidaridad con esta familia no los vamos a abandonar, por supuesto, estamos muy pendientes desde el primer día de este caso. Gracias, Karina, por estar ahí con la familia, como ella misma lo acaba de narrar, faltan 48 horas. Y señores del Poder Judicial, ustedes dicen que se están lavando la cara. Bueno, no lo han demostrado ni con Adubiri, ni con la falta de consideración y de respeto que han cometido con la familia Bustillos. Espero, sinceramente, que la fiscalía y la jueza que decidan qué va a pasar con la vida de este joven, tomen en cuenta el video que Edición Matinal lo ha presentado desde el inicio. Eso, señores, no es una detención, eso parece un asalto. Y el hombre que corre, que corre con la pistola al aire, dando disparos al aire, jamás grita que es policía, jamás, jamás se identifica como policía. Raúl creía que venían a salvarlo cuando ve la placa. Raúl, ese joven veterinario, creía que venían a rescatarlo. Y luego se rehúsa porque se da cuenta y piensa que lo están secuestrando. Entonces, por favor, cuenten las cosas como son. ¿Murió el delincuente? No, el delincuente John Carrillo. ¿No es cierto? Él murió. Muy bien, ahora que los implicados en toda esta historia cuenten la verdad, porque malos policías también hay. Familia Ramírez Troncoso, mi solidaridad, es lo único que puedo decir. Y al joven, Raúl, que está preso, resistencia, nada más. Resistencia, porque así no son las cosas en el terreno judicial. Así no debe ser. Gracias, Karina, por este informe. Terrible, ¿ah? De verdad. Terrible lo que está pasando con este muchacho. Nos podría pasar a cualquiera. Nos dejan incomunicados, nos detienen sin siquiera decir, aquí está, usted es culpable de esto, sospechoso de esto, nos encañonan, nos acogotan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor ministro del Interior y señores del Poder Judicial? Bueno, hablando de temas judiciales, está con nosotros el doctor Carlos Caro. El doctor Carlos Caro es abogado del congresista Héctor Becerril. Las denuncias para Héctor Becerril van a ser vistas mañana. Mañana, 9 de octubre, en la subcomisión de acusaciones constitucionales a partir de las 9 de la mañana. Entonces, por supuesto, mañana se va a debatir las acusaciones. Se piden 5 años de inhabilitación política para el congresista Becerril por sus relaciones, ¿no es cierto? Con algunos miembros de la llamada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Buen día, doctor Caro, bienvenido. Buen día, Milagro. Le agradezco. ¿Cuáles son los descargos de su defendido? Porque, claro, nosotros queremos entrevistarlo hace tiempo. Yo entiendo que él está en este tramo de salvarse como puede, pero hay serios cuestionamientos, hay audios, hay declaraciones de candidatos a colaboraciones eficaces. A ver, Milagro, buenos días, Mire. Buen día. Primero, dejar en claro lo siguiente. Al señor Becerril no le están imputando ser parte de una organización criminal ni ser parte de la banda esta de Los Cuellos Blancos. El caso de él está muy delimitado a una cuestión muy específica que tiene que ver con el presunto encuentro que fue revelado por IDL en calle Trinidad Morán. O sea, la pregunta que ha establecido la subcomisión de acusaciones constitucionales es, número uno, el señor Becerril se reunió o no el primero de febrero del 2017 y la pregunta dos es si en esa reunión con el señor Morales Parragués él le pidió que votara por una persona determinada para ser presidente. Para el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la imputación, no hay otra. Habrán salido audios, cosas que se digan por ahí, pero desde el punto de vista legal el tema está concentrado en esos dos puntos. ¿Y se reunió o no? La respuesta es que no, por lo siguiente, ¿no? Primero porque el propio señor Guido Águila ha declarado en la subcomisión de que esa reunión no se produjo. La esposa, que es la dueña de la casa, dijo que eso tampoco era posible porque ella no solamente no había estado, incluso entregó la agenda, las reuniones que tuvo ese día, impresa para la subcomisión, y dijo que en ese lugar donde según el señor Morales Parragués tuvo que haber habido la reunión, había una clase de piano y sus hijos a la misma hora. Por otro lado, el señor Morales Parragués ha dicho, por ejemplo, de que la reunión se produjo a las 8 de la noche, muy bien, y que duró media hora, una de las tantas versiones que él ha manejado, pero sin embargo, el señor Becerril a las 8 y 40 se encontraba en RPP para atender precisamente una entrevista contigo, y hemos entregado nosotros a la subcomisión la constancia de ingreso, claro, a RPP a las 8 y 40 de la tarde, en la cual el señor Becerril llega para una entrevista que se produce el mismo primero de febrero del año 2017. Cuando yo decía el programa, todo se sabe. En ese programa en RPP, efectivamente, o sea, desde el punto de vista temporal no hay una narrativa, pero lo más raro, milagros, es que el señor Morales Parragués, cuando cuenta su historia, encuentra una historia de una cita ciegas, porque él dice, yo no sabía con quién me iba a reunir, me dijeron el mismo día, me dijo el señor Guido Águila Laguna, ve a mi casa para que te reúnes con una persona importante de la política, y él dice, yo no sabía con quién me iba a reunir, eso es una cita ciega. Estamos hablando de un juez supremo, estamos hablando de una altísima autoridad del Estado. Pero el procurador, doctor Caro, el procurador Amado Enco, ha denunciado al congresista Héctor Becerril por tráfico de influencias. Sí, pero fíjese, milagros, que esa denuncia es una denuncia que es precisamente la que se está viendo acá por la Subcomisión de Acuaciones Constitucionales. Sí, claro, por eso le pregunto. Pero estamos hablando del mismo tema, finalmente. Sí, pero por eso, si el procurador Amado Enco no tendría claros indicios, no se atrevería a denunciarlo penalmente. Sí, pero fíjese, milagros, el procurador es el abogado del Estado que reclama la reparación civil, esa es su función. El Ministerio Público es el que tiene que tomar cartas en el asunto, y para tomar cartas en el asunto, lo primero que tiene que pasar es que tiene el caso que proceder a nivel de la Subcomisión de Acuaciones Constitucionales. Pero yo tengo una pregunta que quiero que la conteste de manera clara, rápida, para que todos entendamos. ¿Por qué cree usted, entonces, que el integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, este señor Baltasar Morales, del que estamos hablando, confirmaría que sí se reunió con Becerril para apoyar la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe? O sea, ¿por qué él inventaría que se reunió con Becerril? ¿A cuenta de qué? Yo creo que ahí hay dos temas importantísimos. Lo primero que se tiene que dejar en claro es que la elección se va a producir al día siguiente. Sí. Y al día siguiente, el señor Gutiérrez Pebe no presenta candidatura, él declina a ser candidato. Y el señor Guido Águila es nombrado presidente por segunda vez. Es decir, más bien, uno diría, ¿no? ¿Por qué razón el señor Becerril se reuniría para favorecer un candidato que no iba a ser candidato? ¿Y por qué el señor Guido Águila, que promovía la reunión, iba a promover una reunión en su contra? Para una candidatura que no era la de él, porque él quería seguir siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, el tema es muy claro para nosotros. El señor Becerril, en el año 2017, era miembro de la subcomisión de acudaciones constitucionales, que tenía que ver el caso del propio señor Morales Parragués, porque él había contratado los servicios del enamorado de su hija para ser trabajador del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya. Tenía una denuncia que hasta el día de hoy, por cierto, no se ha resuelto. O sea, ¿usted me está diciendo que esta es una venganza de Morales? Más que una venganza, tal vez, pienso yo como abogado, una forma de poder luego recusarlo. Porque el señor Becerril es un stakeholder, una persona, digamos, que lidera la opinión dentro de lo que es la bancada de Fuerza Popular. Y seguramente para debilitar la opinión de la bancada, o la opinión, digamos, de un sector político, del grupo, había que atacar al señor Becerril. Y ha logrado, y ha tenido éxito, ¿no? Porque el caso del señor Parragués, que hasta ahora es mucho más antiguo, proviene del año 2016, hasta el día de hoy no se ve. No, ese es un punto clave que hay que investigar. El caso del señor Becerril ha empezado este año y este mismo año se está viendo. Es decir, el señor Morales ha tenido éxito con su estrategia de defensa. Voy a investigar más ese caso. Pero sí nos queda claro, y con esto termino, señor doctor Caro, que Becerril sí era amigo de Camayo, sí era amigo de Oviedo, y sí era amigo de Inostrosa, ¿o no? O sea, lo que está claro a nivel de los audios es que han habido reuniones, han habido conversaciones. Por eso, eres amigo de alguno de los cuellos blancos. Yo no diría amigo, ¿no? Porque conocido, una persona que en algún momento ha alternado como tantas otras, recordemos que hace días incluso ha salido una fotografía de miembros del partido de gobierno reunidos con el señor Morales Parragués, perdón, con el señor Inostrosa, y nadie dice nada, porque las fotos se pueden tomar, pueden haber reuniones casuales, pero nada de eso forma parte de la imputación que se va a ver el día de mañana. Lo que se va a ver el día de mañana es si hubo reunión o no hubo reunión, y si en esa reunión se quiso favorecer una candidatura que iba en contra incluso el señor Guido Águila, y que al día siguiente, digamos, se cayó porque el propio señor Gutiérrez Pérez dijo que él no quería ser candidato. Bueno, muy bien, queríamos conocer los descargos del congresista Becerril. Yo creo que hay que escuchar a todas las partes. En este caso, él ha preferido que su abogado hable, ¿no es cierto? Mañana vamos a esperar con mucha atención, por supuesto, lo que sucederá en esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Muchas gracias, doctor Caro, por estar aquí. Y por primera vez, lo veo al doctor Caro sin corbata. Es feriado, por supuesto. Muchas gracias, doctor. 9 y 21 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al hombre del deporte, Paco Bazán. Me encanta. ¿Viste o no? ¿Pero viste cómo se enteró? Sí, claro. O sea, obviamente quienes hicieron la producción sabían el sexo, le hicieron patear al bull, le dio al bull y Globos Celestes. Lindo. Lindo. Es justamente... Va a ser papá, va a tener un hijo hombre. Ya tiene hija mujer. Muy bien, te quiero presentar... ¿A quién, por favor? A Jorge Feroz. Jorge, uy, uy, qué mierda. Porque ahora están que ganar, como Forzay ha ganado. Forzay ha ganado. Vanessa Ter, que es la primera dama. La primera dama de la victoria. Bueno, te quería presentar a Jorge Feroz. Jorge, muchas gracias. He recibido tu voto. Muchas gracias. Sé que me lo has dado. Sí, claro. Ayer, ayer ha votado por mí. Me he entregado. Porque mi voto, creo que los electores que más me han apoyado...